Ay, no mames, ahora sí cabrón Un pinche baño de pueblo mexican style ¿Estás listo? Estoy listo, escorpión, gol de escorpión ¡Mox está al volante con el escorpión donado! ¿Qué hay? Facebook, Twitter, YouTube, High Five, MamaFight, Instagram ¿Qué hay? Cuando los demás te juzguen Si tu presidente es un obster Cuando los polis te busquen ¿Cómo estás, Mox? Estoy muy feliz de estar en México de nuevo He estado viviendo de fiesta todos los días Pinche borracho Pinche borracho Con todos mis amigos mexicanos Los de siempre, rayitos ¡No mames, pinche borracho de mierda! Oye, ¿qué pido, pinche Unbox, güey? ¿Es la primera vez que vienes a México? Es mi octava vez Y el tráfico ¿Qué pasó, mamacita? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está mi socio? ¡Qué bueno! Cuidamela, ¿eh? ¿Se porta bien contigo? No me estés enseñando las piernas, ¿eh? No, te lo estoy viendo Está buena, es una flaca bien regatex Este cabrón tiene una anécdota Porque nos topamos aquí en Rusia Que se consiguió una esposa rusa Por temporada Por temporada mundialista Por ciudad, por ciudad Una rusa espía Eres espía de la KGB No, mames Te veo cara de pinche ¿Es cierto o no es cierto? Es cierto No, mames Pero escúchame Estoy tratando de aprender jerga mexicana Si todavía no aprendo ni una ¿Cómo no, güey? El güey Es que todos los pinches sudamericanos dicen güey muy, muy mal, cabrón ¿Cómo se dice? Dicen que es güey, güey No mames, güey Tampoco ¿Cómo es? Primero tienes que pronunciar la S No mames No mames Porque si no Porque si no Si lo merece como sudamericanos Dicen No mames Porque me saludan a la gente así ¿Qué pasó, cara de mi miembro? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó, cara de mi miembro? ¿Cómo estás, güey? Muy pendejo ¡A huevos! ¡Mis huevos! No mames Para que te sientas como en casa Los peruanos no tienen acento propio Como que todos los pinches países tienen como un acentito Y los peruanos son los que Los que no sabemos nunca cómo imitarlos ¿Por qué? No, pero lo que pasa Porque todos hablan como la tigresa del oriente Mira, ¿quieres que te hable como peruana, peruana de barrio? A ver Ah, la pecadosita ¿Cómo está mi brother? ¿Va a chupar? ¿Eso es un peruano de barrio? Claro No mames ¿Qué pedo? ¿Ya se están, este... Pues migrando a otros países? Bueno, estuve viviendo en Los Ángeles hace un par de años Viviendo en Australia Oh, sí No mames Tú sabes que hay que disfrutar la vida en diferentes países y en diferentes ciudades Ahora resulta que eres un hombre del mundo Lo que te ha llamado ser Nini, ¿no? Tú sabes que yo me crié en África Oh, sí Con Hakuna Matata Con Hakuna, con el Rey León ¿Nito estuviste en África? Sí, claro En Mozambique Sube cuatro años de mi vida Me crié ahí ¿De qué edad me quedaste? De ocho años a doce años O sea, estabas ahí con los negritos y así como En mi casa había monos No, yo era el más clarito de los negritos Tú eras el güero Sí, yo era el güero O sea, si eres un hombre del mundo tú, cabrón Sí O sea, yo siempre he viajado desde muy pequeño Mi papá, mi viejo Viajaba mucho por su trabajo Y vivimos en Guatemala Cinco años De ahí en Estados Unidos En África Y así nos dábamos hasta que regresé a Perú A los 16 años, 15 años más o menos Y ya, ahí hice mi secundaria, mi preparatoria Pero naciste en Perú Nací en Perú Y a los cinco meses me fui para Guatemala No mames, cabrón Es que ya eres tú ciudadano del mundo Y si no lo saben Ahora lo saben Para ellos que, este, a lo mejor sean nuevos en el tutube Estamos aquí con... ¿Cómo es? ¿Cómo es? Tutube Este, aquí estamos con uno de los representantes de la primera generación Segunda generación de tutubers del pinche mundo mundial Que es el pinche what the fuck show What the fuck show What the fuck the love the fuck What the fuck show What the fuck show Y si no lo sabes Pues ahora lo sabes Mira, esto es muy mexicano Comer chicharrones Chicharrones Tengo un amigo de Perú ¿Me invitas un chicharrón? ¿Cómo le salen los chicharrones? ¿Qué tal tiene el chicharrón? Muy rico No me está antojando porque le voy a pedir dos ¿Pero son picantes o no? Mira, depende Porque hay unos le pones este limoncito O le pones sal Puede ser chicharrón Puede ser papita Puede ser lo que tú quieras Bueno, lo más mexicano es chicharrón, ¿no? No, lo más mexicano es el chicharrón Prueba, prueba Esto lo disparo yo Ah, mira, no mames Para que veas que en México sí tenemos un chingo de varo, cabrón ¿Sabes? No, no mucho varo, pero ahí en el baro Eso, chicas Mira, y aparte se viste como Mario Aguilar, güey Claro No mames Te voy a dar otra cosa muy mexicana No mames Ahora sí, pinche peguano No Lo que si no comes picante, ¿ah? Los llamados tacos de canasta Tacos de canasta ¿Sabes cuáles son los tacos de canasta? Pero pican o no pican Los que están en una pinche canasta ¿De qué tienen? ¿De qué quieres? ¿De papa o de frijón? De papa A lo que me metí en la puta madre Uno a uno Porque si no llora Todavía le falta mucho por degustar Mira, velo Si comes como esos, güey, vas a quedar así de galán Como ese cabrón, mira Ese güey se parecía a Brad Pitt de chiquito Y míralo ahorita Mira cómo está ¿Cuánto te debo? Cinco Cinco Gratísimo Ese taco que tiene, papa, ¿qué más? Pues vemos Ese es popa ¿Qué traes allá en el Rappi? Estamos comprando lo que sea ¿Qué traes? ¿Qué traes? Esa nada Por un corte pedido La chingada madre O sea, estás repartiendo droga Eres pandillero Y esos pinches tatuajes de pandillero ¿Tienes crack a cane? ¿No? A ver, ya le he visto la mordida A la GoPro ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Culero Es como una pinche masa culera ahí Pero es parte de nuestra pirámide alimenticia A los mexicanos Así hay comida en Perú Así por la calle Sí, obvio Pero vendemos anticuchos La chingada ¿Qué es esa mordida? Anticuchos es corazón de res En trozos No mames Qué puto asco Somos salvajes ¿Quieres que te cuente la historia tradicional De por qué salió el plato del anticucho? Cuéntamela El anticucho sale de la cultura afroperuana en el Perú En la época de los esclavos ¿Todavía son esclavos en Perú? No, no, no En la época Ah, sí Ya, ¿qué pasó? En la época Hace mucho, 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 mucho tiempo Ahí en las fincas En las granjas de Ande Comer a los esclavos Las partes que no comía de la red Y una de ellas era el corazón Lo cortaban en pedazos Lo ponían en un palito A la perrilla Le ponían una salsita especial Y boom Y ya, con eso Con eso Comía full proteína ¿Tú sabes que mucha gente No escucha latinesia en Oriente en Perú? Ah, claro que sí Todo el mundo la conoce Mira, igual que en Laura Bozzo La gente la conoce más aquí Que en su tierra Por allá Eso Así nos hablamos aquí ¡Estás bien, hijo de tu puta madre! ¡No me pente culero! ¿Así? Hay muchos estereotipos Sobre el Perú Es sobre el peruano ¿Ah, sí? Claro ¿Como cuál? Que comemos paloma Que andamos en burro Que escuchamos la tigresa Que escuchamos tomo Hay muchas Que Laura Bozzo No, Laura Bozzo Ajá Para los mexicanos Laura Bozzo es Perú ¿Qué pasa el desgraciado? Pero bueno Eso está cagado Ya hablando en serio Es lo que me dicen todos los peruanos Que ni Laura Bozzo Ni la tigresa del oriente Son famosas Tanto como aquí Sí, no Aquí son superestrellas Mediaestrellas ¿Qué le podemos dar A un peruano típico De nuestro país? No, mamá Sieres de buen vendedor Tú, cabrón ¿Qué vendes? ¿Qué es lo más típico Que tienes Para probar? ¿Qué es Oaxaca? Échale una probada Ay, por eso es Mira Eso, chingada Este sí es queso Y no chingaderas Está bueno ¿Quieres eso? ¿Qué pasó? Estás ganas de mi miembro ¿Cómo va todo? ¿Todo chido? ¿Todo? ¿Qué le pasó a este güey? ¿Por qué está así? Tiene cara de pendejo Pero bueno El Perú como que se puso de moda ¿No? Para ir a echar desmadre Para ir así A la montaña ¿Cómo se llama Su pinche cerrito Ese que tiene? Machu Picchu Esa pendejo Ahí la gente va a drogarse Es el cerrito más impresionante De todo el mundo Pero eso es una maravilla Sí, va a drogarse la gente ahí o no No, abajo Abajo en la ciudad ¿Tú sabes que Cusco salió La mejor ciudad Para echarse fiesta En Latinoamérica? Ah, sí Yo lo tengo registrado Aquí en el Cusco Cabrón Pues no vas a invitado Bueno, vamos cuando quieras ¿Qué tal están las viejas? ¿En Cusco? Sí ¿Sí? ¿Ahí están las mejores mujeres o no? Las mejores para mí Están en Lima En la playa En la costa Pero en Cusco Encuentras mujeres top ¿Qué mujer así Es la más sabrosa de Perú Que me enseñes? A ver ¿Que te enseñe? Ajá Uy Se van a molestar muchas amigas No me digas que Guatechi Se van a molestar muchas amigas Se van a molestar Muchas amigas se van a molestar Oye, Guatechi ¿Qué pedo? ¿Qué onda? ¿Mi vecina? Mi vecina Ah, son vecinos Sí, mi vecina Elegí esta porque sé que te gustan así A ver, ¿cómo? Le hice la Milechi Oh, chingada Mira la Milechi Así te gustan a ti Oh, la Milechi Hija de eso No mames Sígueme en Instagram Sígueme en Instagram Mi vecina También es mi vecina También es tu vecina No mames Yo me pude a ir a la zona A la zona top No mames Para estar viendo esto Exacto Invítame de vacaciones Vamos ¿Esto es una peruana? Sí ¿Y dónde está la tigresa Milagrosa de mi corazón? En la selva Tigresa del Oriente En la selva Podemos revisar ¿Qué tiene en su portaviandas? Tenemos una curiosidad oficial Ah, ¿como qué? Una botanita ¿Qué come una policía? Un oficial de policía Deben que en sus botanas En su medio tiempo Un dulce como cuál? Una paleta Ah, es que yo tengo Ya se nos acabaron las paletas Ya se nos acabaron las paletas Tenemos queso Tenemos queso Perdón por la Por la picardía Pero ¿Usted es soltera o casada oficial? Siempre me ganan las mejores Agarra esos güey Los voy a asustar A ver hijos de su pinche madre A ver hijos de su pinche madre No mames Saca la fusca Saca la fusca Ya no se iba a salir Con el rapodoncete Oiga ¿Dónde hay mujeres aquí? Sabrosas En CCH 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 ¿Pero son menores de edad Como ustedes pubertos de mierda? No, para nada ¿Cuántos se los tienen? 17 No mames ¿Sabes quién es este güey? Este... No ¿Adivina? A ver que se quite los lentes No ¿Adivina? ¿A qué crees que se dedica? Un youtuber Un cantante ¿Un cantante? Ah, sí No, va bien por la primera Va bien por la primera Bien, bien, bien Ya nos diste pie a otro tema Muchas gracias Cuídense de par de pubertos Coleros de mierda Porque también El mox ¿Por qué estás poniendo puro pendejo? Si tú Dices que te crees cantante pendejo ¿Y cuánto te he dicho que soy cantante? Yo también estoy en los pinches clubes Las veces que Pinches Youtubers pendejos No, eso es playback Eso es playback Se la suben con su pinche guitarra Y te pones a cantar No pinches mames Vamos por un guaro Y bajamos la sed Présame a tu hermana Y luego vamos a ver What the fuck Ya, pero eso es playback Lo que hago Eso es playback Que lo sepan donde es playback No, 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 no Tenemos una llamada Uy, te llama ¿Quién te llama? Vamos a ver ¿Qué bueno? Hola ¿Sí? ¿Quién habla? ¿Cómo estás? Lili de la Vega ¿De dónde? Perdón De Fox Sports México Fox Sports México Ah, ¿qué tal? De Fox Sports México Habla del Scorpión Dorado Estoy grabando ¡Oh, Scorpión Dorado! ¿Dónde estás? ¿Te mando el Uber o qué? ¡Eso! Mándame una foto Con descote prominente Ahí te va, ahí te va Manda el pack Manda el pack Tengo un amigo Mándame una foto De alguna escotada De las de Fox Sports También para él Dime nombres Jimena, Vero O Erika Dime nombres La que sea La que sea Ahorita está entrando lo que sea Le voy a todo lo que se mueva Lo que tenga pulso le voy ¿Cuántos amigos tienes al lado? A saber cuántos vamos Cuatro O sea que son ocho ¡Ah, güey! Mames, qué buena actitud trae esta morra Ya queda tu contenido últimamente Sigo haciendo What a Fact Show Que es un programa muy querido Por mucho, mucho tiempo Y también estoy ahí Haciendo unas nuevas cosas De entrevistas Justo estuve con tu amigo Alex Entrevistándolo Y va a salir muy pronto Así que estoy haciendo Dedicándome a eso ¿Qué opinas sobre esta nueva bandada de tutubers de basura? ¿Como cuáles? ¿Como? Pues es que tú estás pensando Dime uno ¿Tú estás pensando en muchos? Dime uno ¿Tú estás pensando en muchos? Es que yo no conozco ¡Ah! Entonces todo es perfecto en el mundo ahora, ¿no? Ahora resulta que todo te gusta ¿Te gusta? ¿Te gusta la mierda? Pues si te gusta la mierda ¿Dame un ejemplo? Pues entonces todo está perfecto en YouTube Pero no me pierdo No me pierdo No me pierdo Pero no me pierdo Entonces dejamos de hablar Pero... Oye, pues dame tus rodillas O sea, el pinche emoji Bueno, las anotas Estoy en Instagram como Moc Ahorita las apunto aquí Como Moc Déjame las apunto aquí Donde se me olvida Acá en el celular Moc 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 B-d-f O W-d-f Ajá Y en YouTube estoy como What the fact show ¿Tienes mis dos escándalos sexuales? No ¿Por qué no? ¿Tú tienes? Chingo ¿Con quién? Cuéntame Pues con todas Pero dime una en especificidad ¿Las polinesias? ¿Las polinesias? Una niña Ah, ya no Ya no No, pues ¿qué crees que las hizo, mujeres? Ah, tú Yo, cabrón ¿La Yoastop? ¿Obijas? Claro No mames Hasta se puso de buenas No Sí, imagínate Imagínate el extremo La Wattachick Ya te dije Ah, claro Te manda el pack Te manda el pack Sí, obviamente La KL La KL Que está bien en Estados Unidos Ahora Sí ¿Te fue por qué? ¿Por ti? Obviamente Nunca me superó Claro ¿Qué más? ¿Qué más tengo? Con la de esta que está de moda La de exponiendo infieles Ah, la Lisbeth Rodríguez También También ¿Cómo crees? ¿Por qué crees que se dio? Yo creo que tú la traumaste Para que comience Porque te revisó el celular primero ¿No? Porque no entendía Claro Que mi fidelidad Iba más allá De besarme con otras mujeres ¡Claro! ¡Ay, la tía de Mox! Ahora sí se dio Un baño mexicampango De las tunas Así Este Pues para que Ya tengas tu Tu kit de supervivencia Claro Mox, muchas gracias Gracias a ti, Jorpeo Un honor Todo Total Para ti Estar aquí Con un Dios Salud Fue un honor Fue un honor ¡Fue un honor! ¡Fue un honor! ¡Huevo! Miren cómo soy educado Pásenle, ciudadanos mexicanos Adelante Adelante, por favor Pásenle, chicos De su pinche huevo ¿Vamos por un tequila? Vamos por unos pinches tequilas Para ponernos hasta un pinche ¡Pito! ¡Yo! ¡Yo! ¡La quesadilla de tu abuela! ¡Espantágico para el mundo! ¡Me luchan en la suya!